Eh, ¿cuándo conociste a Bajar? Cuando fui a advertirle que se mantuviera alejada de ti y nuestro proyecto. ¿En serio? Sí, pero hablemos de eso mañana. Está bien. Buenas noches. Dale un beso a Lara por mí. Ah, casi lo olvido. Compré esto para ti hoy. Era para el lanzamiento, pero como salió todo mal, se me había olvidado entregártelo. No tenías por qué hacerlo. Es para la buena suerte. Ay, qué lindo. Es fantástico. En sí, no era necesario. Espero que todas las puertas se abran para ti, Gumus. Muchas gracias. Nos vemos. Tomás. Gracias.